...y bueno, a paro del estadio Vente Godi, este partido en el que la selección española se ha proclamado campeona de grupo y por lo tanto en octavos de final jugará con Yugoslavia en este mismo escenario, será el día 26, primera ocasión del partido para Verbot ahora en 17 minutos, un error de cálculo de precisión de Michel, privó a la selección española de adelantarse en el marcador Emilio Butragueño que no acierta de cabeza a batir al guardamilio de Emilio Butragueño, combinación entre Zeulemans y Vandelits una situación muy peligrosa que anula a Andoni Zubizarreta un preciso pase de Emilio Butragueño sobre Julio Salinas es el prólogo del penalti de Predon sobre el delantero azulgrana la repetición del penalti cometido por el guardameta belga y Michel que consigue su cuarto gol en Italia 90 muy ajustado al poste de la portería defendida por Predon despeje forzado de Gorriz a la Limón con Roberto que está a punto de acabar con el balón en el fondo de la portería de Zubizarreta este balón sí que acabó en el fondo de la portería porque Verbot aprovechó muy bien el hueco en la barrera que como vemos en la repetición dejan los defensores españoles era el empate a uno y un espléndido remate de cabeza de Gorriz adelanta de nuevo a España en el marcador veremos en la repetición como Gorriz supera en el salto a Demol minuto 38 y ya final del primer tiempo en el segundo periodo a los 13 minutos el árbitro argentino Juan Carlos Lustau considera penalti la entrada de Andri Nua a Steinen lo vemos en la repetición la entrada del jugador del Atleti de Bilbao la desesperación del seleccionador español y Stifo un jugador muy técnico que manda el balón al larguero vemos una de las jugadas más brillantes que tiene como protagonista a Julio Salinas la habilidad y la velocidad del delantero azulgrana no tuvo la compensación del gol bien mereció esta jugada del delantero del fútbol de Barcelona terminar en gol y veremos en acción a otro protagonista destacado de la tarde Andoni Zubizarreta a los 35 minutos evitó lo que parecía inevitable su perfecta salida a los pies de De Gris impide el tanto del jugador del Anderlecht el final del partido con el objetivo cumplido España campeona de grupo lo que significa tener como rival en octavos de final a Yugoslavia el final del partido con el final del partido con el final del partido con el final de